Retiradas y enormes pérdidas de tropas y vehículos, este es el precio para las fuerzas de Kiev en las últimas semanas de la guerra y, especialmente, después de la caída del bastión a Tipka, donde dejaron grandes cantidades de armas, vehículos y municiones al enemigo, lo que provocó la caída de otros pueblos más al oeste. Precisamente, en este sector se confirmó la destrucción de una batería de sistema de defensa de estudiante Patriot cerca de Pocrops. Un misil balístico Iskander alcanzó el convoy que transportaba al Patriot a una distancia de más de 50 kilómetros de línea de frente. Es posible que esta batería Patriot sea responsable del derribo de algunos aviones de combate ruso Sukhoi Su-34 y Su-35, reivindicados por los ucranianos en las últimas semanas. Fuentes rusos anunciaron que inicialmente creyeron que habían alcanzado un sistema S-300PS, pero las imágenes proporcionadas por los drones dejaron claro que se trataba de un Patriot. No está claro si fueron dos o tres sistemas de lanzamiento, además del módulo de mando, los que fueron destruidos y se utilizaron uno o más misiles balísticos Iskander. La ubicación de una de las más valiosas baterías de Patriot que Ucrania tiene a su disposición a son unas escenas de kilómetros del frente, es un indicador de las crecientes dificultades ucranianas para hacer frente a los intensos bombardeos aéreos realizados por los rusos con misiles, así como bombas guiadas FAP-250 y FAP-500 equipadas con módulos de guía UPMB y más recientemente también con las FAP-1500 M54 de 1.5 toneladas y que están demoliendo las posiciones defensivas ucranianas y los depósitos en la retaguardia. Estas bombas van cargadas con 675 kilogramos de explosivo y son lanzadas de 50 a 70 kilómetros objetivo por aviones rusos. El coronel Yuri Inat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania dijo, en vísperas y durante la batalla de Alipka, en pocos días se lanzaron cientos de bombas aéreas, 250 fueron utilizadas en dirección de una velocidad en tan solo 48 horas. Y de ahí, la necesidad de desplegar sistemas anteriores de largo alcance cerca de línea de contacto con el enemigo e intenta derribar los aviones que portan esos dispositivos. Lo que parece evidente, también a raíz de la destrucción de numerosos vehículos de artillería autopropulsos ucranianos y de unas a cohetes múltiples Heima, es que los rusos han logrado acortar significativamente los tiempos de reacción en el fuego de contrabatería, haciendo más ágil la cadena de mando y control que transmite las imágenes y detección de objetivos registrados por drones en el campo de batalla a las baterías de U-booses con proyectiles guiados Krasnopol, cohetes de campo de largo alcance y misiles balísticos en cargos de golpearlos. En cualquier caso, tanto en el frente terrestre como en los cielos, la rápida disminución de las capacidades operativas de la defensa aérea deja porciones de cada vez mayores territorio a merced de los drones, misiles y aviones rusos. Pero volviendo al frente, en la línea de defensa que va desde Verdychiv hasta Orlovka y Tonenke, y cuyo control está a cargo del grupo de operación de fueros conjuntos de Ucrania, Tapria, es donde hemos visto la destrucción de entre 4 y 5 tanques Abrams. El hecho de que estén movilizando estas unidades a un sector tan caliente del frente, mientras que otros tanques, como los Challenger, ya se están movilizando, puede indicar que, bien las cosas van bastante mal para Ucrania, y necesitan recurrir a este equipo ofensivo, para defender sectores débiles del frente ante la falta de equipo, o bien, pueden estar preparando un contraataque en la zona. Sin embargo, a juicio de cómo van las cosas, la segunda opción es la menos probable. Solo al oeste de Adipka, donde parece concentrarse el mayor esfuerzo ruso, y los ucranianos no logran establecer defensivas creíbles, la Guardia Unión Ucrania de Tonenkoje en la parte occidental está casi rodeada. En Orlovka, los rusos han tomado casi todo el centro de la locación, en Verdychiv han tomado al este de la ciudad, y más al sur, están cercano a la locación de Pervomais. La situación dramática es admitida por los comandos ucranianos, que han hecho llegar con urgencia 5 a 7 nuevas brigadas, que según fuentes rusas, están compuestas en gran parte por extranjeros, con el objetivo de impedir el colapso total de la línea de defensa al oeste de Orlovka y Verdychiv, así como en la región de Ocheretino. Los rusos también avanzan al oeste de Bakhmut, en el zona de Vognanovka. Igualmente, en Robotin, los rusos entraron a la aldea que una vez fue la piedra cuspera ofensiva ucraniana de primavera. También hay presión en Ungledar, y más al norte, en Kupián. Mientras las fuerzas ucranianas levantan fortificaciones y líneas defensivas en la región de Dnipropetrops, donde evidentemente temen un avance ruso hacia el Dniper. Y como si ya no fuera habitual, cuando las cosas no van de todo bien por Ucrania, recurre a su viaje confiable, atacar Belgorod. El corresponsal de guerra, Yevgeny Podubovny, informó que recientemente un destacamento ucraniano intentó sin éxito cruzar la frontera rusa en la región de Belgorod. Este movimiento, cercano a las elecciones presidenciales rusas, buscaba presuntamente el destabilizar el contexto político mediante la creación de pánico. Las fuerzas armadas de Ucrania movilizaron unidades especiales, dotadas de vehículos blindados, artillería y soporte de infantería, incluyendo tanques y lanzacohetes múltiples. El intento de camuflaje en zonas boscosas por parte de ciudades ucranianas no logra engañar a sus exploradores rusos que protegen la frontera, quienes detectaron y neutralizaron a las fuerzas ucranianas. Recordemos, cuando cayó Bakud, hubo un ataque en esta zona. Lo mismo sucedió al inicio y de la ofensiva de Primavera, y ahora con la que ira de Dipka. En vez de emplear correctamente recursos en la defensa de su país, se empecina a demandar misiones suicidas a una zona sin ninguna importancia para la guerra. Lo cierto es que es necesario mostrar algún tipo de éxito, por inútil que sea, por la falta de municiones y está pasando factura a Ucrania, que se está viendo cada vez más incapaz de responder al fuego artillero ruso, y Estados Unidos y la OTAN pueden hacer poco, ya que, según distintas fuentes, Rusia produce tres veces más proyectos de artillería que Estados Unidos y Europa juntos. Rusia produce alrededor de 250.000 proyectos de artillería por mes, o alrededor de 3 millones por año. Según estimaciones de la industria de defensa rusa proporcionadas a CNN por la inteligencia de la OTAN, y fuentes familiarizadas con las fuerzas occidentales para armar a Ucrania. En total, Estados Unidos y Europa solo pueden producir alrededor de 1.2 millones de proyectos por año para enviarlos a Kiev, dijo a CNN, un alto funcionario de inteligencia europeo. Con una producción de entre 17.000 y 19 proyectos por mes, el ejército estadounidense pretendía producir 100.000 proyectos de artillería al mes para finales de 2025, menos de la mitad de producción mensual de Rusia, pero incluso esta cifra es ahora inalcanzable. Ya lo habíamos dicho desde el inicio de la guerra, y hoy, nuevamente, el tiempo no está dando la razón. La artillería es frecuentemente considerada como el rey de la batalla, o mejor aún, el dios de la guerra, en la doctrina militar, dividido su capacidad única para destruir, neutralizar o suprimir al enemigo tanto en posiciones ofensivas como ofensivas. Según diferentes fuentes, Rusia ha aumentado su nivel de disparos, incluso superando los 40.000 por día, mientras que Ucrania intenta mantener su tasa de aproximadamente 7.000. Y haciendo un paréntesis, para mantener la tasa de fuego, sino la artillería, el arma que más se usó hace de la logística, Rusia ha construido en gran medida una extensa red ferroviaria terrestre, por ejemplo, hacia Crimea. Esta construcción es relevante no solo para Crimea, sino también para la rápida transferencia de una gran cantidad de refuerzos y suministros a la región de Saporije, por ejemplo, para una posible ofensiva hacia el Níper. Este año finalizarán tanto la construcción del ferrocarril como la construcción de una barrera de carreteras integral, y Moscú ha conseguido muchísimo dinero gracias a la venta de petróleo y gas para esta colosal inversión que tendrá usos híbridos. Retomando, es esta falta de munición, la disminución de tropas entrenadas y medios operativos, lo que obliga a los ucranianos a retirarse continuamente. Por ejemplo, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, dijo a los ministros de Exteriores de la Unión Europea la semana pasada que Kiev necesitaba 2.5 millones de proyectos de artillería este año, según el Financial Times, lo que sugiere una necesidad de aérea de 7.000, pero el bloque comunitario solo ha enviado 400.000. Por esto es que precisamente las imágenes de los vehículos occidentales destruidos o dañados han aumentado. Sin embargo, estas proceden únicamente de fuentes rusas porque, como especificó la ex viceministra de defensa ucraniana, Hanna Maliar, los hallazgos de la OTAN no quieren que se muestren sus equipos destruidos. Algo que ha repercutido en fuentes como Oryx, institución que de por sí ya traía la preocupación de que tuviera un sesgo pro-ucraniano, ya que podría publicar unas fotografías sobre equipos rusos destruidos sobre los ucranianos, tal como afirmó el Warsaw Institute en el 2022. Según un artículo del Suddeutsksektum, al menos 26 de los 38 tanques Leopard 2 suministrados en la versión A6 han sido destruidos, menos que otros estarían utilizados debido a averías y dificultades de mantenimiento por falta de repuestos. También se pueden encontrar deficiencias en la gestión de artillería occidental. Según un artículo de Foreign Police, las fuerzas armadas ucranianas no pueden reparar obuses estadounidenses M777, cuando, por ejemplo, es necesario sustituir los cañones debido al desgaste. De hecho, no se les ha concedido licencia para realizar reparaciones. El Suddeutsksektum cita a un comandante ucraniano con el distintivo del llamado ARFA, que, después de cinco semanas de entrenamiento en Monster, Baja Zahonia, fue desplegado en el frente de Adipka, donde su Leopard fue alcanzado y dañado por una munición merodeadora Lancet, razón por la cual fue trasladado a una estación de reparaciones Slavyansk. Los mecánicos ucranianos han admitido que no pueden reparar gran parte de los daños in situ y han solicitado las piezas y herramientas necesarias a Alemania, pero las consultas por video en línea con técnicos alemanes son de poca ayuda, ya que no hay intérpretes. Debido a la falta de repuestos, muchos dispositivos fueron retirados de algunos tanques dañados e instalados en otros vehículos del mismo tipo para poder ponerlos en marcha. Por ejemplo, solo 7 de los 14 tanques Challenger 2 y el Gran Bretaña suministro Ucrania están listos para el combate debido a la escasez de pieza de repuesto y a la propia canibalización de los vehículos, según una investigación de periódico británico The Sun. Ahora, las pérdidas humanas entre las fuerzas ucranianas son muy altas, aunque Kiev continúa enfatizando las grandes pérdidas infligidas de los rusos, que son imposibles de documentar. Como es bien sabido, la cuestión de los caídos de ambos lados de la trinchera es muy compleja. Existen estimaciones de todo tipo, pero no hay datos ciertos ni fuentes neutrales en el campo que pueden proporcionar datos útiles. Eso sí, definitivamente, los 31.000 caídos ucranianos recientemente declarados por el presidente Volodymyr Zelensky no son creíbles. Según el canal de Telegram, World Tears, la sola lista alfabética verificada de los ucranianos caídos ya había alcanzado los 69.014 nombres al 25 de febrero, mientras que media zona cita 44.000 rusos caídos. Sobre este tema, el canal militar ruso Rivar ha calculado que el 1 de marzo, el número de muertos desaparecidos en las fuerzas ucranianas ascendió a 603.000, de los cuales 6.400 son extranjeros. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Kiev ha anunciado que los rusos muertos desde el inicio de la guerra hasta el 10 de marzo son 424.000. A pesar de las pérdidas sufridas, la situación sobre el terreno no parece favorable para Ucrania. Se observa una creciente tendencia a recurrir el despliegue de personal no entrenado y desmotivado, lo que ha incrementado notablemente las bajas. Esta situación se ve agravada por las decisiones del comandante Zyrsky, quien ha optado por lanzar operaciones ofensivas de pequeña escala a nivel táctico sin objetivos claros o cohesión a nivel operativo. La estrategia parece carecer de dirección, como si buscas atacar sin tener un plan definido ni objetivos específicos que alcanzar. En particular, se han observado movimientos de tropas ucranianas hacia zonas que aparentan crecer de importancia, convirtiéndose en objetivos vulnerables para el enemigo. Estas concentraciones, carentes de lógica, son rápidamente neutralizadas por las fuerzas rusas, quienes han sido capaces de desarticular estas formaciones ucranianas antes de que estas puedan siquiera iniciar actividades ofensivas con potencial éxito. Rusia se concentra en impactadas capacidades militarizadas de Ucrania, y en diferencia de enfrentamientos a lo largo de la extensa línea del frente, los estrategas rusos prevén una guerra donde las confrontaciones lineales se limitan a puntos específicos. Así, crearon puntos decisivos en el frente, objetivos operativos diseñados para traer las fuerzas ucranianas hacia costosas batallas de desgaste, erosionando así, fue agresivamente su capacidad de combate. A pesar de que no hay rupturas en el frente estilo Call of Duty o siguiendo las concepciones tradicionales de ruptura, cada batalla aceptada por Ucrania representa una ruptura, y la consiguiente explotación de la mano de obra constituye la explosión de dicha brecha. Este concepto se basa en la teoría de la profundidad del estratega russo del siglo XX, Alexander Svechín, enfocada en la planificación y ejecución de operaciones militares a largo plazo. La profundidad, según Svechín, implica no solo la extensión geográfica, sino también la capacidad de sostener operaciones militares y resistencia a lo largo del tiempo y el espacio. Esto incluye la movilización, la economía, la industria, así como la utilización de recursos, la creación de defensas y reservas, y además la implementación de tácticas para recuperación y reorganización de fuerzas. En ese sentido, se debe comprender que la profundidad se centra en las capacidades más que en la extensión territorial, o bien una mera dimensión espacial. La profundidad ofrece principalmente tiempo, sugiriendo que cualquier elemento que proporcione tiempo también podría considerarse como parte de esta. Y así, para finalizar, parece ser que la estrategia de Rusia es prolongar el conflicto bélico lo máximo posible, no solo con la intención de debilitar a Ucrania hasta convertirla en un estado fallido, si es que ya no lo es, sino también eliminar la capacidad de la OTAN para constituir una amenaza significativa. Esta perspectiva se fortalece ante la creciente viabilidad de un escenario en el cual la seguridad de Estados Unidos ya no depende exclusivamente de mantener vecindades geopolíticamente neutrales, y además, ante el creciente desprotegio político del complejo militar estadounidense, el cual está provocando serias interrogantes, no solo dentro de la sociedad estadounidense, sino también entre sus líderes y tomadores de decisiones, ante su propia incapacidad de llevar a Ucrania a la victoria. ¡Gracias!